Realmente gracias a todos Puerto López por recibirnos con cariño por la hospitalidad de su gente y hoy dentro del mes de Manavitismo también rendimos un tributo a Puerto López en su 21º Festival de Ballenas Orobadas que se ha convertido en un evento no solo local sino nacional e internacional. La pesca artesanal, por ejemplo, todas nuestras actividades económicas siempre manteniendo el principio de conservación, de equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto a la naturaleza. Estamos muy de acuerdo con la iniciativa del señor alcalde de promover una ley, una norma compensatoria porque el Parque Nacional Machalilla, que si bien es cierto es una gran riqueza natural que tenemos, tiene unas limitaciones en cuanto al uso del territorio que a Puerto López le significa incurrir en costos adicionales o no poder intervenir en cierta zona. Por eso, coincidiendo que estamos de acuerdo en esa conservación, que eso sea lo prioritario, se debe compensar cualquier tipo de limitación a las actividades económicas y a la posibilidad de generar ingresos porque tenemos grandes oportunidades, grandes capacidades, pero también tenemos hermanos que hoy tienen múltiples necesidades y que tenemos que promover un desarrollo económico sustentable. Y tenemos que encontrar el equilibrio para, por ejemplo, en el caso del material petrio que estamos procurando como una política a nivel provincial se pueda extraer de las zonas más cercanas. En el caso del cantón Puerto López tenemos alguna limitante, pero lo vamos a superar. Si nos cuesten más hacer las vías, lo vamos a hacer. Pero por eso tenemos, entre otras cosas, que pensar en las compensaciones justas. Hay que siempre aplicar el sentido de justicia y de equidad y de solidaridad para un pueblo como Puerto López que tanto contribuye a Manaví y al Ecuador con su aporte de conservación a la naturaleza y que también merece una adecuada compensación. Finalmente el mensaje, estos 21 años que sigan como esa motivación para seguir adelante con esta actitud de conservar la naturaleza. Bueno, tenemos una gran riqueza en Puerto López, una gran riqueza natural, cultural y sobre todo lo que he dicho, el corazón del lopense noble, generoso, hospitalario que nos recibe siempre con mucho cariño a todos los turistas provinciales, nacionales y extranjeros. Y este festival que se ha convertido en un hito internacional para Puerto López y Manaví es una oportunidad de hacer conocer al mundo toda nuestra riqueza natural, humana y vamos a seguir promoviendo e impulsando este tipo de eventos nacionales e internacionales. Muchas gracias.